Puro boxero, esta huesta es puro boxero Super instintivo lo va, super instintivo Cierra el puño y lo lleva hacia su oponente Cuidándose mucho, esto es un juego más que pelea real Bien Bien, bien, bien A la noche, a la noche, a la noche A la noche, a la noche, a la noche A la noche, a la noche, a la noche Eso, no te quedes sonrado Espérate, te quedas mucho más acá Yo espero que la oportunidad va a volcar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay golpe en la noche? Sí, yo estoy haciendo gancho Deja, dejuicios ¡Vamos juntos! Si, 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 si Si, si, si Que pasa es que hay En esta noche, a la noche El sitio En esta noche 1, 2, 3, 4 y retira 3. Otra vez. 1, 4, 1. ¿Qué pasa? Gracias. Ya puede, Dok a ver si tiene f 1, 2, 3, 4, Ahí, sacamos la mierda. Intentivo, no sabes lo que es extenderse. ¿Sabes lo que hay que pegar? Pégale a alguien. Eso, no se lo golpea. Sigue. ¿Son los cuidados con los machos, compañeros? Ya. Venga. ¿No me voy a hacer? Sí, no me voy a hacer. No me voy a hacer. Por eso. No, 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 no. No, 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 no. Más que no vuelves, no está la tenencia. No, 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 no. Imagínate que a mí me tiene que costar que se llegan a la tapa de ahí. No, 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 no. Ah, mirar a la vez se ponen. ¿Tiene que salga un pie cuando te agredes? Por eso hay un pie cuando se repetenas. Por eso hay un pie, eso hay chulo. Todas las piezas buenas. Todas las piezas. Tienes y las piezas. Digas, aquí. Un piezas de la pieza. Basically,cartes. L من esa pieza. ¡Gracias! ¡Gracias! Usa el terapie en casa Se ocupa poco Se ocupa muy poco y entra por el lado Con el spart Ya, vale Ya, vale Esto no lo ves a una paga Es la paga de esta cerca de la señora PART Ya le he quedado ¿Qué voy a esperar? Voy a recibirla Eso es por lo que yo voy a estar esperando Daña, pero así Y es que no hay la misma oportunidad Entonces, si te quedes un poco más grande No voy a ver No se hace rápido ¿Puedo hacer el segundo? 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 Eso es Me engañan Para no saber de dónde vienen Los vuestros Si no se anuncian demasiado Ah иш En P­ Es No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bien, bien, bien. todas estas ocupaciones son de patada eso no veo esa madera porque está muy raro pero es como que todos se encuentran de patada con las dos fuerzas se quedan en el que se quedan en el que se quedan en la patada esa distancia te destino acá la destino se quedan en el que se quedan y la desante por eso si las cuales no se pueden salir ya no andamos Eso Podemos trabajar con el dueño atenta bien Esta distancia es para la necesidad vamos a terminar Eso cuando yo quedo así aprovecha los dedos ya, vamos, vamos, eso va a quedar las patillas arriba más arriba todavía ya, voy a poner los pantalones bien, bueno, usa la mano a ver, vamos a juntar uno y uno, dos uno y uno bien eso bien super ya que lindo uuuuuh uuuuh 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 ¡Vamos! 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 Es un objetivo de golpe ¡Rompe la bala! ¡Rompe la bala! ¡Rompe la bala! ¡Rompe la bala y lo aguanta! ¡Bien! ¡Saludo! y ah y y y y y y y La frente y venga, avanza, rígate, avanza, eso, lo dice, ¿me chai? Si no te rígate, me vas a hacer un capucho. No, 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 no. Eso es lo que le impide, eso le impide pegar todo. O sea, lo saco, lo saco y lo voy a matar. ¿Con qué piensas? Eso, 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 eso. Eso, pega, pega. No, no, no. No, no, no. No, pero ahora, bueno, si estás ya en esa distancia, te queda bien. Tienes que hacer eso. Eso, ahí sigue, ahí sigue. Así es que te vayas a entrar con el cuello, ¿viste? Ya, vamos. Como yo sé, voy a dejarlo. Y así que si te asustas más de menos, entonces, voy a dejarle esto. Buscando una distancia. Mucho cuidado, hermano, mucho cuidado. No todos combaten igual, recuerde, todos necesitan una forma de combatir. Es geben alcohol. Sí, vamos a fijar. Sí, vamos a dejarlo. Marcela, Fabiola 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 Marcela, Fabiola